Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy, mi gente, nos encontramos aquí en la finca en Aguachapán. Así es que les vamos a mostrar esta preciosa cocina. Miren qué hermosa está. Y lo bonito de todo es que tenemos café aquí, miren. Qué vista más preciosa. Acompáñennos a este nuevo video. Les quiero mostrar lo que es las hornillas, miren. Tienen una grande y una pequeña. Lo bonito de este tipo de cocina es que cuando uno mete la leña y como está todo cerradito, queda el vapor y eso le ayuda para que las cosas estén más rápidas. Aquí le hicieron el comar con su chimenea que va a salir el humo de aquella y de esta. Así es que aquí se van a echar las tortillas. El día de hoy vamos a estrenar lo que es esta hermosa cocina artesanal. Y sobre todo no tiene que faltar la parrilla para hacer las parrilladas, miren. Así es que aquí la hicieron. También tienen una piedra de moler. Y tiene una vista bien bonita, como les estaba diciendo al principio del video, que hay palitos de café. Miren, está un palo de icaco. Aquí es bastante fresco porque en el huachapán así es. Aquí también le han hecho lo que es este pedazo. También nos estaban comentando que está este pedazo de aquí porque van a poner una estufa, mi gente. Y aquí abajo van a poner lo que es el cilindro de gas. Y lo bonito es que han hecho acá esta mesita como para picar las verduras. Está bastante bonito porque le han hecho su lavamanos. Y aquí también está para guardar los líquidos de limpieza, miren. Aquí ahorita no la han terminado porque en esto de aquí le van a mandar a hacer puertas. En esta de aquí abajo. Y aquí es como un gabinete que le hacen falta las puertas todavía. Porque en las fincas hay bastante gatos de monte y si dejan cosas aquí ya no van a amanecer. Porque van a venir los gatos y se los van a comer. Así que está preciosa esta galera que han hecho así de doble caída. Miren, me gusta bastante. Es de 6 metros. 6 para allá y 6 metros para allá. 6 metros cuadrados digamos. Vamos a preparar un guiso y vamos a estrenar la cocina. Miren, qué delicia. Puro sabor del campo. 100% pollo indio. Así es que vamos a pegar una lavadita aquí. Porque como les digo, pues vamos a estrenar nosotros este mueble. Y la cocina también. Y lo bonito de todo es que está bien fresquito mi gente. Se siente un clima bien agradable aquí. Los pollos ya los traíamos de la casa listos. En el video que les grabamos en el video que les grabamos en la mañana y les comentamos que desplumamos unos pollitos. Y acá las traemos. Miren las patas, qué grandes y gordas. Miren, aquí tenemos los pollitos. Acérquese un poquito para enfocar los pollitos ahí en fila. Qué delicia, qué delicia. Miren, qué vida va para que fuera eterna. Vamos a comenzar a aliñarlos. Creo que así se dice aliñar. Miren qué piernota del pollo. Miren, gran pierna. Fíjense que estos pollos los compramos baratos, gracias a Dios. Cuesta 6 dólares cada uno. Están bien baratos porque ya no se hallan pollos baratos. Una gallina cuesta 20 dólares o 15. Así es que aquí estamos mi gente. A mí me gusta quitarle lo que es esto porque así no queda parada la ala. Miren, ya queda así. Y todavía se ve grande. Les quiero mostrar cómo se ve la cocina por este lado. Miren, la hicieron de ladrillo rojo. Y aquí está la piedra de moler. Lo bueno es de que está pegada con cemento y así no se la pueden llevar. Y esta es la chimenea, mi gente, donde va a salir el humo de la cocina. Aquí ya están haciendo las tortillas para que comamos el almuerzo. Mientras nosotros cocinamos, Sandra está haciendo las tortillas. Y miren qué delicia de tortillas. Miren, aquí también tienen pollos. Y miren ese gran gallo que tienen, bien grandote se ve. Y esas pollitas ya van a comenzar a poner. Andamos en la finca de mi cuñada y el sueño de ella era mandar a hacer esta cocina. Y la verdad le ha quedado bien bonita el diseño que ella eligió. Ella, gracias a Dios, pues vive en Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, Anita, ¿por qué no agarra una tabla? Pero no tenemos ahorita, porque la cocina está nueva y el papá de Alex tenía. Pero las hizo unas mesitas ahí, bien bonitas le han quedado. Tenía unas grandes, como para hacer un gran picadillo de carne. Aquí ya estamos encendiendo el fuego, miren. Vamos a hacer tamales. Vamos a comenzar a tortar las especias. El relajo, le dije aquí en El Salvador. A esto. Así que lo vamos a dorar y lo vamos a moler, mi gente. Para que esto nos quede delicioso. Esto es lo bonito de cocinar con leña, que miren, aunque uno esté chillando ahí. Pero la comida está más rápida. Le vamos a poner tres franceses aquí a dorar también, que nos den más sabor el guiso. Vamos a hacer un poquito guisado. A mi estilo. Bien. Vamos a asar también unos tomatitos y un pedazo de cebolla. Ajo, pues ya lleva aquí el relajo. Vamos a bajar nuestras especias y las colocamos en el comar. Así que vamos a telar aquí para poner ya nuestras ollas de caliente bien. Miren qué precioso se ve esa gran llama, bien bonita. Estamos lavando la piedra de moler para moler nuestras especias porque en aquel tiempo que no había molinos cerca de donde uno vivía, lo hacíamos así. En piedra, mi abuelita sí lo hacía. Y así es que sí lo vamos a hacer el día de hoy. Aquí vamos a moler así. Ya me van a ver aquí bailar en la piedra. Vamos a moler las especias ahorita. Aquí hay licuadoras, pero nosotros lo vamos a hacer aquí en la piedra. Vamos a estrenar todo. Todo esto vamos a estrenar el día de hoy. Vamos a comenzar a moler. Qué bonito. Así quiero yo. Así quiero ya la milla. Con mi piedra de moler ahí, mi cocina. Ya casi, ya pegamos el primer paso allá en la casa. Ya vamos a pegar el segundo. Se miran bonitas las cocinas así, con esta fachada. Bien bonita, doble caída, mi gente. Como que las cocinas se ven mejor porque tienen más estilo. Como les dije a ustedes en el video de cuando estábamos haciendo los videos de la construcción. Que cuando uno hace un proyecto, hay que tener más imaginación para poder hacer las cosas más bonitas. Como cada quien, pues tiene su gusto. Y el gusto de nosotros es de hacer la cocina doble caída. Así es que, ya casi voy terminando de moler las especias. Esta piedra ha quedado perfecta aquí. No se mueve. Está pegada con cemento porque así no se la llevan tampoco. Está bien bonita. Así es que, mi gente, vamos a poner las especias al pollo. Y cocinamos aquí en el asador porque se me hacía más fácil a mí para encender el fuego. Ya que la cocina, pues creo que la terminaron hace unos dos días. Está húmeda todavía. Así es que, por eso estamos aquí, cocinando en esta. Para las personas que pueden pensar que me equivoqué. No, mi gente. No me equivoqué. Yo quise aquí. Miren qué delicia. Vamos a probar. Vamos a comer aquí en la finca. Qué rico. Así es el juguito en la piedra de moler. Queda diferente la comida. Y en la licuadora, pues, otro sazón. Vamos a comer una tortillita recién hecha. Miren. Qué rica. Aquí vamos a dejar el video de hoy. Si les ha gustado, regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias.